Transición dramática, Julio te escucho. A propósito de escudo, en el área del Alto Manhattan se ha colocado un escudo dominicano y qué bueno porque eso representa a la comunidad. Y para hablarnos de este y otro tema, nuestro compañero Ruskin Pimentel desde los Nueva Yorkes que tiene información para nosotros. Teníamos un tiempo que no sabíamos de Ruskin Pimentel desde los Nueva Yorkes. Ruskin, hablamos contigo. Hermano, siempre es un privilegio conversar con usted, un efusivo abrazo desde aquí y manifestarle nuestro cariño y nuestro respeto. Hoy el participar con usted de julio me da mucha alegría porque me brindan un calorcito aunque sea digital. Está haciendo mucho frío en Nueva York. La temperatura está muy bajita y nos estamos aquí congelando. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Y mejor ahora que te escuchamos, a pesar de que allá hay un frío ártico que está generando algunas situaciones con la comunidad, pero desde aquí le mandamos su calorcito. Mira, este es uno de los programas más vistos en la diáspora dominicana y para muchos latinos también aquí en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Le queremos recomendar que el día de hoy, mañana, va a ser mucho frío. Por favor, tenga disponibles formas de mitigar cuando viene la temporada de frío. No salga si no es necesario, si va a salir, cúbrase completamente la piel y en su casa mantenga la temperatura de la calefacción. Si usa calentadores portátiles, por favor, tenga en ellos sumo cuidado y siga las instrucciones porque pueden causar incendios. Lo que están viendo es una imagen del escudo dominicano colocado en la avenida de las Américas. Esa es una avenida muy central aquí en Manhattan. Digamos, es un centro de atención turístico muy popular, es muy conocido. Y como parte de un proyecto turístico, el comisionado del transporte de aquí de Nueva York y Dani Rodríguez hizo la colocación del escudo dominicano y el escudo de otras naciones hermanas también para rendir homenaje al esfuerzo de los emigrantes que han venido a Nueva York y han hecho construir la vida en esta gran ciudad. Enhorabuena, el escudo dominicano forma parte de la lista. Lo vimos, lo apreciamos y lo agradecemos. Julio, tú no me dices nada, pero esta silla está como vira, como torcida. Yo me lo he torcido. Yo la estaba viendo como torcida, pensaba que era el monitor, porque usted sabe que aquí ha temblado la tierra últimamente. Ahí es que va, ahí es que está. Mira, a ver si ahí está mejor. Ahí está mejor, sí. Perdón, me sentía así. Es la silla que está vieja, el gobierno no paga. No, pero espérese, hombre, espérese. Me decía, me decía Ruki, que como aquí ha estado temblando la tierra, últimamente, ¿eh? Usted sabe. Ah, ya, puede ser, puede ser, puede ser. Es posible que también haya visto el monitor que se haya doblado. Y que te mandaste, Julio. Miren, chicos, yo quiero darle dos noticias que son muy importantes. Y atención, Pais. Yo creo que no me había referido a este tema anteriormente. Es una situación que se está viviendo en Nueva York. Y hay ciudadanos dominicanos involucrados. Nueva York está recibiendo una cantidad enorme de estados del sur de personas que andan buscando asilo. Sí. Estas personas llegan aquí en autobuses y la ciudad de Nueva York tiene por obligación, por ley, que ofrecerle servicios humanitarios básicos. Estos servicios son casa, comida, casa me refiero a un techo, ¿no?, albergue, comida, alimento, ropa para pasar el frío, en lo que estas personas esperan su proceso ante las Cortes Federales para tener o no tener asilo en Estados Unidos. Nueva York ha recibido más de 40 mil de estas personas y la ciudad ha gastado recursos enormes en el esfuerzo por brindar estos servicios. Pero ninguna ciudad está preparada para un influjo de personas de este nivel de forma tan rápida. Hace algunos días, la situación se concluyó ayer. Como parte de este esfuerzo, el alcalde de la ciudad ha puesto algunos hoteles a servicio de que las personas puedan pasar allí unos días. Después estas personas son movidos a centros de asilo para poderle brindar los servicios. En el Watson Hotel, que es un hotel, digamos, muy conocido aquí en Nueva York, se estaban hospedando algunos que entonces se negaron a irse al asilo que le tenía puesto la ciudad, exigiendo que permanecer en el hotel, obviamente esto pagado por el gobierno. Se enfrentaron, hubo algunos atentados con la policía, finalmente se llegó a un acuerdo y ayer fueron movilizados al centro de asilo de Brooklyn. El senador Sepúlveda estuvo en el centro de asilo de Brooklyn y nos dice que las condiciones son humanas y buenas, que no había una razón para negarse el no sea que otras que querían quedarse en el hotel. Yo le hago esta historia, Julio, porque le quiero decir a ustedes lo siguiente. Mire, la vuelta no es Nueva York. Ay, ay, ay. Pero oye, la vuelta no es Nueva York. La vuelta es hacer las cosas en medio de la ley. El trasiego ilegal de coyotes por la frontera trae droga, prostitucción, maltrato, esclavitud, un número de cosas y usted está cometiendo un delito, sobre todo si usted le paga a personas para eso. La vuelta no es así, porque cuando usted llegue a Nueva York, usted va a tener que reclamar asilo y va a tener que dar una razón a un juez para decir por qué usted está reclamando asilo viniendo desde la República Dominicana. Es un derecho que le asiste, pero usted tiene que probarlo. El alcalde había dado la voz de alerta de que ya la ciudad no tenía capacidad para recibir a tantos inmigrantes y que pedía incluso ayuda federal para poder lidiar con esta situación. Entonces, la pregunta sería, si tienes la información para ofrecer, ¿cuáles serían las medidas que se están tomando en este momento para poder contrarrestar esto o frenar la llegada de personas que han pedido asilo y que están en condición de ilegalidad en el territorio? Julio, pero todo apuntado a que son los dominicanos, no son los dominicanos. Pero es que nadie ha dicho, señores, vamos a escuchar a Rukin primero y nadie ha dicho que son los dominicanos. Se está vendiendo como que nada más los dominicanos. Ok, gracias a Dios, Melo. Rukin, espero tu respuesta. Mira, Julio, el asunto de las fronteras es un asunto del gobierno federal. Los estados no tienen mucha jurisdicción de qué pueden hacer para controlar las normas en las que una persona entra o no. Eso es el gobierno federal. Ahora bien, como tú bien has dicho, el alcalde de Nueva York ha pedido ayuda, porque esto es una situación sin precedentes. Una de las cosas que se está haciendo es que se están haciendo complejos más grandes para poder darle un albergue humanitario a estas personas en lo que consumen su proceso legal. Ahora bien, eso también conlleva costos y dinero. En el presupuesto se ha solicitado que se establezcan más fondos para atender las necesidades de estas personas. Lo ha solicitado el alcalde y precisamente ayer, Julio, ahí hago una conexión con mi último tema, agradeciéndole a ustedes el tiempo. La gobernadora de Nueva York presentó un presupuesto de 227 billones de dólares. Usted escuchó la cifra bien. ¿227 billones? 227 billones de dólares para un añito para el estado de Nueva York. Ese añito se va a gastar esa cantidad de dinero, mucho de ello, en un nuevo proyecto de infraestructura y mejorar la vida de los residentes de Nueva York. 800 mil viviendas se van a construir, escuchó bien, 800 mil viviendas se van a construir. Ellas, la mayoría, va bajo costo para tratar de ayudar en la crisis que tenemos de vivienda en Nueva York. El senador Sepúlveda estuvo ayer con la gobernadora en esa actividad que ustedes ven ahí. Fue una de las personas que participó en el escenario porque también se ayudó, se anunció mil millones de dólares, o yo bien, mil millones de dólares para atender el problema de salud mental que tenemos en Nueva York. Parte de ese anuncio estuvo a cargo del senador Luis Sepúlveda, que anunció junto con la gobernadora, pero escuche bien, el senador dominicano Luis Sepúlveda anunció junto con la gobernadora la colocación de mil millones de dólares a la salud mental del estado de Nueva York. Nosotros también queremos anunciar de que las conversaciones entre el Departamento de Salud de Nueva York y Senasa Dominicana se están realizando al más alto nivel. ¡Qué bueno! Gracias a las gestiones del senador Sepúlveda, muy pronto tendremos buenas noticias. Le recalco, Julio, la vuelta no es Nueva York. Hay que hacer las cosas de forma legal. Bueno, le agradezco a Ruzkin. Un momentico, un momentico, un momentico. Yo quiero que Ruzkin me conteste una pregunta. A ver. Desde anoche estaba circulando en las redes sociales una fotografía de Ruzkin Pimentel en uno de los principales canales de televisión de la ciudad de Nueva York. ¿Es cierto que usted recibió una oferta de trabajo como reporter en la ciudad? Eso es constante, tío. Escuchamos por la radio. Tío, se oye entroportado. Se oye entroportado. Agradecemos a nuestro compañero Ruzkin Pimentel el contacto y las informaciones que ha ofrecido siempre en beneficio de la colectividad y de nuestros queridos hermanos que se encuentran en la diáspora específicamente en la ciudad de Nueva York. Ruzkin, gracias y recuerda que muy pronto estaremos dándole la vuelta por la ciudad de Nueva York. El show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos.